Con sus herramientas y buenas intenciones, este grupo de jornaleros dejó todo a un lado para repararle el automóvil a Denise Mitchell. No la conocemos, pero nos tocó el corazón, ¿verdad? Como ser humano, como latinos unidos que somos en este lugar, pues decidimos ayudar a la señora y es una gran bendición para nosotros ayudarle a la gente cuando podemos. Denise estaba manejando de Coco Beach, Florida, a Connecticut para visitar a su madre cuando su automóvil se descompuso y no tenía el dinero para repararlo. Todos recolectaron el dinero para pagarlo. Yo no tenía dinero. Ellos son tan especiales, estarán en mi corazón para siempre. Denise había estado durmiendo en su automóvil por una semana. Los jornaleros se apiadaron de ella y entre todos decidieron recolectar los fondos necesarios para comprar las partes que necesitaba. Creo que se reunieron 480 dólares, ¿verdad? A lo poquito que se da, pues, ¿me entiendes? Lo damos de corazón. Y vamos a tener que también ayudarle a la señora para cuando ella comience su trayecto conseguirle también un par de dólares para el gas también, ¿verdad? Luego, hasta contactaron a un mecánico amigo de ellos para realizar el trabajo de manera gratuita. Si estuviese haciendo este trabajo para un cliente, ¿cuánto faltaría? Lo hago por 600 dólares. Álvaro lleva tres días trabajando en el carro de Denise, pero dice que ya hoy estará listo. ¡Ey, hoy terminó! ¿Y por qué invertir tanto tiempo y sacrificio en ayudar a una desconocida? Todos andamos en la calle también. De repente uno, pues, anda manejando, se puede quedar y no sabe de dónde le pueden ir la ayuda también. Así es, entonces hay que hacer algo para el prójimo. En medio de esta buena obra, con toda la retórica anti-migrante que se está viviendo en el país, Denise tiene un mensaje. Díganle a Trump que las personas hispanas son increíbles, no importa lo que él piense. Nunca he conocido personas tan maravillosas en mi vida.